Las licencias de conducir de los argentinos han sido hackeadas. Así lo demostraban estos hackers que salieron a demostrarlo de qué manera. Bueno, publicando en la licencia de conducir nada más y nada menos lo decíamos del presidente de la nación, Javier Milei, también del ministro de Defensa, de la ministra de Seguridad, de todos ellos. De todos ellos. La imagen se conoció cerca de las 3 de la tarde. 5.7 millones de licencias, es decir, casi 6 millones de licencias de conducir fueron hackeadas por hackers que ya habían tenido a maltraer a Administración Nacional de otros elementos, también oficiales de la República Argentina. Claro, para ofrecerlas, lo que hacían era proponer la venta de un paquete de datos en la red social Telegram, en realidad en el sistema de mensajería Telegram. ¿Con qué foto lo hacían? Con esta que tenés en pantalla. Petri, un Petri, dato de color, con bigotes, fíjate en su foto de carnet de conducir. En su foto de carnet, sí. Petri, Milei y Patricia Bullrich. Pero claro, había millones y millones más de licencias. Exactamente. Bueno, ¿qué dijo el gobierno? Lo escuchamos directamente, bueno, ah no, lo tenemos ahí para leer, en este comunicado que ustedes están viendo allí en pantalla. Exactamente. Confirmó, bueno, obviamente confirmó el hackeo y aseguró que no hay información sensible comprometida y a través de este comunicado que ustedes están viendo allí en pantalla de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se detalló que se trató de un grupo de hackers profesionales que accedió a un caudal acotado de información que se utiliza justamente para la confección de licencias digitales, ¿no? Esto, bueno, obviamente hasta ante la consulta de todos los medios y demás sobre cuál puede ser la gravedad de esta situación es que el gobierno se pronuncia. La primera pregunta que nos hacíamos varios era si eran licencias reales, porque también se podía tratar de datos apócrifos. Bueno, primero que fueron constatadas, los datos coincidían todos, claro, no solo nombre, apellido, documento que se pueden conseguir, sino las fechas, por ejemplo, en que se vencen. Nosotros tenemos una fecha que nunca queremos que llegue porque tenés que ir a hacer el trámite en la que expira tu licencia. Bueno, todas coincidían. Se creen que el hackeo fue a mi Argentina, a la app, y que de allí sacaron los datos y, claro, las fotos de anverso y reverso de cada uno de los parlantes. Claro, lo que dice en sí el gobierno es que no se trató de un robo, sino de una filtración. Claro, sí. Entonces, bueno, ahí está. Pero bueno, igualmente, una vez que se conoció la información, bueno, ahí en el mismo momento la Dirección Nacional de Ciberseguridad y el Centro de Atención de Respuestas a Incidentes intervinieron justamente para disuadir el ciberataque y tomar las medidas pertinentes. Gracias. Gracias.